José Luis Rodríguez El Puma celebró su cumpleaños 76 rodeado de familiares y amigos en el restaurante Estefan Kitchen de Emilio Estefan y Gloria Estefan en Miami. Rodeado de celebridades como los presentadores de El Gordo y la Flaca, Univisión. Lili Estefan y Raúl de Molina, el cantante venezolano, dio gracias a Dios por su salud y otro año de vida lleno de proyectos musicales. El artista se sometió exitosamente a un doble trasplante de pulmón en el 2018. Es uno de los artistas más importantes de América Latina que estuvo a punto de morir, salió de todo esto y está celebrando el día de hoy, dijo Raúl de Molina a People en español. Está caminando, hablando con todo el mundo feliz. Es como un sueño que se hizo realidad, el cantante dijo sobre su recuperación, gracias a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo que hizo el milagro en mí. No es fácil esto de tener dos pulmones prestados pero aparecieron gracias a la familia del donante que este año, Dios mediante, los voy a conocer, para agradecerles personalmente lo que hicieron por mí. Edit Post ¡Suscríbete al canal!